¿Qué es la horchata? La horchata es una bebida típica de Valencia. Se hace con chupa, es como un fruto y es un poco dulce, muy fresca, típica en verano. En Barcelona hay un lugar que vamos a tomar horchata con la actividad. Vais a probar. A mí me gusta la horchata. ¿Habéis probado horchata? ¿No? No he probado la horchata. Muy bien, en el futuro. Voy a probarla. ¿Cómo vamos? ¿Has ido? De camping. ¿Has dormido? ¿Has dormido? ¿Has dormido en la playa? ¿Ya está? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también he dormido muchas veces en la playa. ¿Es legal o ilegal? Gracias. No, no, pues la noche. Ah, vale, vale. Pues la siesta. La siesta en la playa. Al sol. ¿Ya está listo? Es un problema. y 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